Y es una movilización distinta, estamos en una coyuntura distinta, estamos en una coyuntura donde el gobierno provincial, local y nacional está reprimiendo de todas las formas posibles que encuentran, ya sea no justificándole la falta a los estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires para que puedan estirar la marcha, ya sea implementando una ley a medias, ya sea con balas y con palos. Pero nosotros entendemos que ante esta nueva coyuntura tenemos una tarea importantísima, que es la unificación de los distintos sectores para poder seguir conquistando derechos y para no retroceder, porque nosotros sabemos que no vamos a dar ni un paso atrás, eso lo tenemos que recontrarreglar y que vamos a seguir siendo nunca más. ¿Cómo llega 40 años después, con toda la historia que ha pasado en el medio, la sanción de la ley por el boleto educativo? Yo creo que tiene que ver también mucho con que en la historia argentina hubo dos generaciones políticas, una fue la de nuestros compañeros de los 70 y otra es hoy, generaciones políticas que se encuadran bajo un proyecto del país y bajo un líder, en ese sentido la verdad es que nos da bastante cosa que 40 años después podamos ser la primera generación que puede usar este derecho, pero la verdad es que estamos muy contentos. ¿Confían en que se puede ampliar este beneficio para el resto de los municipios? Porque hasta ahora solo en La Plata existe concretamente el boleto. Sí, me parece que tiene que ver con una decisión política, con una decisión política que claramente se ve que no quiere tomar la provincia, que tampoco quieren tomar ciertos municipios, pero nosotros vamos a seguir luchando para que así sea.